Muy buenas a todos, aquí Littleford, poneos cómodos que vamos a disfrutar de un nuevo vídeo de Doom ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que bien, creo que este es el último vídeo que voy a grabar hoy porque llevo hoy una tarea buena buena Bueno, estamos aquí justo después de este combatazo, de esta zona que madre mía Madre mía que me mataron dos o tres veces, me mataron Uojo, cuidado, no te mates Me mataron dos o tres veces por lo menos En esta zona Y la verdad es que me costó bastante trabajo pasármelo Al final no lo pasamos Pero madre mía, trabajo, trabajo, sí que nos costó Y estamos aquí, tenemos que continuar por esta puerta que se ha abierto Y vamos a llegar ya, bueno, quedan todavía 400 metros para llegar No sé que nos encontraremos por el camino Lo vamos a descubrir hoy Estoy grabando y ahí también Ok, pues venga, vamos allá A ver que nos encontramos Nos subimos aquí Y punto de control Estoy perdiendo capacidad de memoria Control de funciones neuronales mínimo Lo vamos a cargar al ordenador Para ir al pozo Y con el pozo cerrar Es mi trabajo, ha dicho Vamos allá Vamos allá Vamos a irnos al pozo, me parece a mí Sobrecarga el núcleo de Vega Vale, hay que cargarnos procesadores Es un cerebro Nos queda uno más Y nos vamos al infierno de nuevo Inicia destrucción del núcleo Eso está completado Gracias Lamento muchas cosas, Dr. Hayden Por lo menos hemos hecho una copia de seguridad Ahí está Si fuera Fuera Fuéramos haberlo terminado en el siguiente vídeo Pero bueno Tampoco hemos Llevamos tres minutos Nos queda el capítulo final Arjen Nurt Este es su último capítulo No sé si lo haré hoy Si me dará tiempo a hacerlo hoy No tengo ni idea Al subir a Vega Has creado un portal directo Al corazón del infierno Ahora debes abrirte paso Hasta la fuente de potencia De la UAC Conocida como el pozo El crisor te permitirá absorber Y contener la energía del pozo Para siempre Ah, el final El final está aquí La verdad que Me está gustando Me ha gustado mucho este juego No esperaba Para nada que me gustara tanto Ya que no soy muy De shooter en primera persona Pero gracias a jugar a este juego Me ha abierto la mente Y estoy capaz de darle Más oportunidades A otros shooters En primera persona Como un Call of Duty El único Call of Duty Que he jugado Ha sido el 2 Call of Duty 2 Y el Call of Duty Modern Warfare El 1 Ese es lo único Call of Duty que he jugado Después no he jugado A ninguno Y ningún Battlefield A ningún Killzone Nada Y tal vez Después de esto Le dé más oportunidad Me está gustando ese World War 2 O ese Battlefield 1 Puede ser bueno Vale Cierra el pozo Aquí estamos ya Estamos en el infierno Acced a la A la catedral del pozo Haz que las armas De las Haz que las Almas De las apariciones Descansen Vale Cógete munición Todo lo que haya por aquí Para acogerse Y vidita Y poco más Vamos para abajo Por ahí no Hay que tirar Hacia abajo Punto de control Bien, bien, bien Si porque aquí Va a haber demonios Vamos a patar A expuertas Va a haber aquí Demonios Aquí empieza ya ¿Qué habrá por aquí? Nada Hay un núcleo ahí Ah, no Es un portal Adiós Hay un invocador Esas rayas De fuego En el suelo Son de invocadores Aquí un revenant Los revenants Son nada Para mí Ya Con la espalda Eso hay que pillar Uh, madre mía Lo que hay aquí Formado Vámonos Vámonos Ey tú Invocador Ven aquí Hombre Eeeh Los cochinos esos En vestidores Fuera de aquí Fuera como cochinos Vaya Por aquí por donde he venido Ven aquí Revenan Hay otro invocador No me he olvidado de ti Sé que estabas aquí Ven aquí Este es un penquillo Venga, alguno más Se acabó Mira, aquí había un Un Berserk, tío Un Berserk había aquí Aquí está lo que sea, eh Oh, voy a estornudar ¿Dónde están? Aquí Haz que las almas de apariciones Descansen ¿Y dónde están? Aquí abajo, ¿no? Buena Caritas Fuera Vaya Vaya Que me mate Por saltar Ahí Coge Coge munición No sé si voy bien Pero esto es un camino Vaya Ven aquí Hombre ¿Y ahora? ¿Salto ahí? Sí, sí, sí Muy bien Aquí Aquí Un cerro de demonios Vamos a entrar por aquí A ver Para dónde me lleva No sé ni dónde estoy ya No quiero cogerme ese potenciador Por ahora Aquí ya viene la música ¿Dónde está? Ven aquí Hay un invocador, ¿no? Va que todavía no lo he podido localizar Muere, hombre Carita Carita Digo carita Bolita Oh, esa luz Esa es casa, tío Vamos a cogernos esto Muere, hombre Muere, hombre No, ve que asco No, no, no Dame vida Más, tío Más Dame vida Por Dios Muere 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 Se acabó Madre mía Era chungo, ¿eh? Bueno, ¿y dónde está lo de las almas esa? Ahí arriba, ¿no? Tengo que subir ahí Y cargarme Al que sea que haya ahí Por esta puerta No, coge, 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 coge Pilla, pilla, pilla Todo lo que hay aquí Y en este Y esto hay que hacerlo Dos veces más Las apariciones Vale Hay que ir allí Allí hay que ir Allí hay que ir No se le puede Permitir Liberarlos Aquí otra guerra ¿No? Hay que matarlo todo Para abrir esta puerta ¿Cómo no? Muere Muere Ven aquí Seguramente habrá Un boss final ¿No? No tengo ni idea Para lo mejor con esto Ya es bastante boss final La verdad Te quedaste sin pierna No, güey Vamos a cambiar Me han reventado ahí Entre la bolita esa asquerosa Y el Revenant me ha reventado ¿Qué hora es ya? Las cinco y media Uf, ya mismo tengo que dejar de jugar Y ya me duele el culo Voy a ver si terminamos este capítulo Y ya pues Ya no grabo más hoy Ya no grabo más hoy Ya estoy bastante cansado Pero vamos Ya con lo que tengo grabado Tengo, tengo Para una temporadita No se le puede permitir liberarlos A ver ¿Qué cogemos? Venga, esto mismo Mira, vamos Es que me dan siempre, tío Estoy sin munición Ahí, pilla munición De aquí Porque Mata a eso ya, hombre Y lo asquerosos estos Vámonos 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 de aquí Que la cosa está chunga Uf Entro por ahí Uf, entro por ahí Nooo Ganas a misiles Uf, oh, no Las bolitas Y esto Y esto Fuera, hombre No tengo munición Ven aquí Y dame munición Que necesito munición Ya tengo munición De todo Felicano y personal Ja, ja, ja Venga, mi vidita Madre mía Lo que hay aquí formado ¿Quién me está Va apedreando? Uf Me caché en la va Vámonos Estoy a punto De morir Dame vidita Los verdes Los odio más Que lo Que lo Naranja Bien vidita Vidita, vidita Que asco Que asco De rayos O sea, me quedo En munición Vidita Joder, joder No voy a coger este potenciador Porque estoy de vida Fatal Ahora ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay más demonios? Tú, ven aquí Más demonios Todavía no se ha acabado ¿Uno de eso? ¿En serio? No tengo nada No tengo nada Muere 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 Todavía me queda Otro más Voy a cogerme esto Y todavía me queda Otro más Tío Qué barbaridad Oh, pilla De todo Bueno, vamos a hacer el último Y vamos a dejar el vídeo por aquí Me parece a mí Las apariciones Hay que ir allí Pues vámonos para allá Mira qué pistolita Ahí hay que ir, ¿no? A esa boca maligna Aquí se escucha un núcleo eso de energía Para la armatocha Punto de control Por aquí, ¿no? Ahí está el último ya Pero llevamos 27 minutos Bueno, vamos a intentarlo Pero vamos Me van a matar Ya te digo yo a ti Aquí viene ya el Nemesis No way Hay que matarlos a todos Para abrir esa puerta ¿No? Ahí vienen ya Locura del infierno Me voy por aquí Ven aquí Otro Otro aquí, tío Fuera, hombre ¿Cuánto llevamos ya? 29 minutos No sé ni dónde estoy ya Ya no sé ni dónde estoy ¿Quién me está acribillando aquí? No, tío Me han cogido aquí En una mierda de esta ¿Espera esto? No, hombre Daño cuádruple Ven aquí No, hombre Tío No, hombre Venga, demonios, va por mí Con la espalda Le ha reventado bien Y estos, y estos Ya estoy muerto, ya estoy muerto Muere, hombre Ven, ven ¿Cuánto llevamos? 32 minutos ¡Se acabó! No, estoy sin munición Muere ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Oh, me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! No sé ni cómo Pero me lo he pasado Bueno, pues vamos a abrir el que queda Aunque ya se va a acabar Y yo voy a acabar el vídeo aquí Voy a abrir el que queda Coge, 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 coge Todo Y vamos a abrir Ya se acabó Vale, ya estoy aquí de nuevo Ya estoy aquí de nuevo Vamos a abrir este Y ya Dejamos el vídeo por aquí Y ya dejamos el final Encuentra Encuentra El portal de salida Hacemos esto Yeah Ahora hay que ir Hacia allí Pero eso ya lo haremos En el próximo vídeo Espero que os haya gustado Me lo he pasado al final La verdad es que sí Al final Lo último ya no me han matado Ya me movía mejor Y todo eso Así que nada Yo ya creo que ya nos queda Un vídeo más Y se acabó Así que nada Espero que os haya gustado Puedes dejar un like Un comentario Espero que tengáis un buen día Y nos vemos En el próximo vídeo